El barco no se abandona, sigo caminando en la mía zona Noche de aquella esquina, ya aprendí como funciona Quien detona, la bomba fuerte estalla si presiona Tienen que tener la fuerza pa' botarme a la lona Estoy coma, volví lanzando tartos de amazona Repensando las siglas hasta el fin de mi persona Impresiona, el ámbito de algunos que te traiciona En mi círculo sos poco y de verdad que me funciona Flow toma, conoce aquel coliseo de Roma Las cicatrices enseñaron que la cosa no iba en broma No hay diploma, se preman tus veles con las palomas Mi apariencia no confunda cuando hablamos el mismo idioma No desploma, mi vibra no la toca y no va en broma Sigo entrenando letras y mi artillería se asoma No es Sodoma, mi templo está en lo alto de la loma Ahora en el laboratorio descifrando mi genoma Cataloga, que al terminar en el anderno ahoga Otros con hambre y fama y práctica de magonga Desahoga, mi letra para mí son gramos en droga Los proyectiles saliendo de mi fucking sinagoga Sepan que estoy de vuelta después de un largo letargo Represento la sigla tal cual caballero Hidalgo Yo sé quién es mi gente, los demás pasen de largo No aprendí bebiendo el trago dulce y también el amargo No me subestime que mi letra dirán que valgo Me mantengo en el andal con García sin embargo Las tácticas en esto son de un peso que te encargo La vigencia no se acaba, queda tiempo para largo